Ya no creo en ti Me has mentido muchas veces Suenas muy real Pero no es lo que parece Odio tu manera falsa y fina Que utilizas de cortina Para tapar tus mentiras desmedidas Ya no creo en ti Conmigo te equivocaste Te dejé correr Y tú solo tropezaste De tu imagen solo quedan ruinas De ti nada me domina Ya perdiste tu poder Sé que no te importaron las noches Que lloraba por tu ausencia Que soñaba tu presencia junto a mí Y tú me hacías a mí soñar despierta Y cuando cerraba mi puerta Todo se iba atrás de ti Por eso ya no creo en ti No exageres mi inocencia Que el saber callar No es falta de inteligencia Y al final Estamos a la par Porque al descubrir tu mal Porque al descubrir tu mal Me hacías a mí soñar Me hacías a mí soñar despierta Me hacías a mí soñar despierta Y cuando cerraba mi puerta Todo se iba atrás de ti Por eso ya no creo en ti No exageres mi inocencia Que el saber callar No es falta de inteligencia Y al final Estamos a la par Porque al descubrir tu mal Yo a ti también Te mentí Ya no creo en ti Ay, por eso ya no creo nada, nada en ti Ya no creo en ti Yo a ti también Yo también te mentí Ya no creo en ti Y el gustazo que me di papá Ya no creo en ti Yo a ti también Te mentí